Tiene la palabra el diputado por la provincia de Neuquén, David Sleret. Gracias, Presidente. Dado que integrantes de Minterbloque han hondado en datos técnicos y fundamentos más que sobrados para rechazar este proyecto de ley, quisiera de alguna manera conceptualizarlos o centrarlos en 3 o 4 ideas a partir de las cuales nos parece invotable este proyecto. La primera de ellas es que esta ley es absolutamente irresponsable por parte del gobierno, vulnera principios constitucionales que amparan la movilidad jubilatoria para los abuelos de nuestro país en el artículo 14 bis. Va a provocar seguramente el inicio, de hecho ya se está dando, de miles y miles de demandas de jubilados deambulando por los pasillos de los juzgados del país, de toda la nación, y lo peor posiblemente pasará también lo que sucedió en los últimos gobiernos kirchneristas, que muchos de esos jubilados antes, posiblemente antes de haber hecho justicia su reclamo, quizás no lo puedan disfrutar. Esta ley es invotable porque es una ley también injusta, provocará una caída enorme en el poder de compra, en el valor real del salario de los jubilados. Quitar el componente inflacionario de la movilidad jubilatoria como esta ley pretende hacer, con la historia de la Argentina, la historia inflacionaria de las últimas dos décadas, es un acto aberrante de ajuste y de deterioro del valor adquisitivo del haber jubilatorio. Es injusto, es violento, es a todas luces un acto de provocación y de marginación de los jubilados. En el año 2020, cuando este Congreso votó a partir del proyecto del oficialismo, la suspensión de la movilidad jubilatoria que sancionamos en el año 2017, el Presidente demostró con absoluta claridad su intencionalidad, a través de todo este año con los decretos de necesidad de urgencia, cercenó, vulneró, achicó el poder de compra de los jubilados y con esta ley de movilidad jubilatoria se va a convalidar ese ajuste para los próximos años. Digo también que esta ley es invotable porque es inmoral, con una carga de cinismo enorme, una sociedad que pretende tener futuro, que pretende mirar para adelante, no puede ni debe acostumbrarse a la mentira sostenida, permanente, cotidiana de su Presidente y de parte de su Gobierno. Y eso es a lo que estamos acostumbrándonos, entre comidas, los argentinos. Dijo el Presidente Fernández que mejoraría al inicio de su gestión el haber jubilatorio en un 20% y en lo que se ha dedicado y con esta ley pretende convalidar es reducir el haber jubilatorio. Esta ley también es invotable porque es insostenible en el tiempo. Hay una cuestión más de fondo, una cuestión que tiene que ver con un debate más profundo que el Gobierno no quiere dar y es precisamente el sostenimiento del sistema previsional argentino, que está claro que está en quiebra y hace mucho tiempo, está quebrado y la ANSES cubre esa necesidad de fondos con los recursos de la Tesorería de la Nación. Ahora, esa Tesorería de la Nación se resquebraja cada vez más porque tenemos un Gobierno que lejos de fomentar la inversión, la seguridad jurídica, de poder establecer condiciones para que el sector privado, que es el único que puede darle y generarle riqueza a un país, que puede dar empleo de calidad, empleo productivo, que venga entre otras virtudes también a mejorar y a sostener y a comenzar un camino distinto respecto al sistema previsional argentino. No, lejos de eso, lo que hace el Gobierno es espantar la inversión, es cambiar las reglas de juego, es perseguir al que produce, es perseguir a aquel que está dispuesto o que estuvo dispuesto a crear empleo y empleo de calidad. Concludo, Presidente, porque esta ley es irresponsable, es injusta, es inmoral, es de un enorme cinismo, esta ley es insostenible, desde Juntos por el Cambio no vamos a acompañar. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Esleret.